hola gente youtube hoy estamos en un nuevo video para mi canal y es de minecraft el especial de navidad antes de comenzar les quiero decir que se suscriban a mi canal denle like comenten y toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ahora sin más que decir comencemos estamos en el mundo de la navidad y esa es la casa de santa claus vamos a ir a visitarlo si es que está en su casa y si es que no está en su casa pues ya saben qué hacer tomen los regalos solo para ustedes y si no les gusta algunos regalos tírenlos por la chimenea desde cuando desde cuando papá no es o santa claus tiene esto que es un portero de aviones pero yo no vengo a decir yo no vengo a esto yo vengo a robar donde están los regalos yo quiero robar un golem y dos aldeanos que me encanta también es un poco aceptable pero luego te mataré y tú en serio eres un estafador yo un golem de nieve tú eres santa cruz o espera tú no eres santa cruz eres hierro eres un robot maldito robot y bueno vamos a buscar los regalos donde están los regalos yo quiero los regalos aquí regalos este reloj apareció mágicamente y creo que rompí el árbol aquí no hubo nada aquí no hubo nada aquí no hubo nada aquí no pasó nada no pasó absolutamente nada donde están los regalos allí están los regalos consa corriendo regalos 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 sonic regalos regalos regalo es la amarilla en serio otro regalo falso un regalo es un co en este regalo me viene un disco bueno no importa lo que voy a ver más tarde para mi madre a ver vamos a chusmear qué hay aquí arriba este es el techo se está haciendo de noche y está queriendo amanecer si no estuviera esa montaña podría haber hey casas en esa montaña ahí viven brujas que ahí está el árbol gigante de navidad mmm cómo bajo aquí no quiero bajar por las puertas es muy común bajaré por aquí me quité corazones creo que con esta ya bajamos hola santo claus robótico a ver a ver qué hay aquí debe haber algo bueno no regalo yo quiero regalo quiero regalo quiero regalo bueno ya no por qué te escondes en tu casa entro a sus casas sin permiso a ver qué me traes tú esto es una maldita estafa eres un estafador tú también eres un estafador tú no tú tampoco pero son estafadores malditos aldeanos una iglesia ¿habrán regalos? regalos 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 no hay regalos y tú qué me traes esto es una estafa porque todos los aldeanos te estafan y tú me traes algo esto es una maldita e increíble estafa tú no mereces vivir tú no tú no hey ¿y esa casa es gigante? es la casa no esa es la casa de santa entonces esta debe ser la fábrica de santa ahí deben haber muchos regalos vamos a robarle los regalos a santa y que les arruin y así les arruinaré la navidad tomen eso niños malcriados pastel 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 gratis pastel gratis hornos de regalo estanterías no biblia no matemática no lenguaje no matemática no ciencia no asesinato eso eso está muy bien pero no tengo hora de leer no zombie ay que es esto corre quémate quémate zombie malvado o cascanueces malvado quémate quémate apagaste el fuego no 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 me mates no me mates no me mates no me mates cascanueces desgraciado me saco bastantes corazones comamos pastel gratis me voy a llevar esta mesa de trabajo o mesa de crafteo así luego podré hacerme herramientas y una espada para matar a santa claus y diamantes para junto a crampus quemarlos y usarlos de esto es muy malo así que no donde regalos ay ay regalo un regalo un regalo un regalo regalo otro disco pero a esto que es todo se lo va a llevar mi madre vamos aquí ay no tenemos que subir para agarrar que ese regalo a ver si al final hay algo bueno porque la verdad solo estuve viendo malditos discos vamos vamos esto es muy peligroso pero lo que sea por regalos me acaban de hacer una broma me acaban de hacer una malquita broma matare a los que crearon este mapa excepto a noche o not noche llamémoslo not matare a not y a cualquier estudiante de preparatoria aunque no tenga mucho sentido no tendrán regalos y tampoco felicidad toma eso toch y tomen eso estudiantes de preparatoria no preparatoria por fin regalos un helecho un juguete por fin esto es mentira santa no es real santa no es real no santa es real por qué por qué está aquí su vestido por qué está aquí su vestido no me digas que anda por ahí afuera y solo con sus calzones eso no eso no no pero lo bueno es que me lleven un juguete por fin algo bueno en vez de estos discos pero si santa claus y papá noel bueno son lo mismo pero si no están entonces no habrán regalos como salvaremos la navidad aunque de hecho quería destruirla por lo que no tiene tendré que salvarla aunque no quiera pero chicos de preparatoria si es que están viendo esto denle like y felices navidades para ustedes chicos de preparatoria y otras personas que no conozco es hora es hora de la transformación soy santa claus ho 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 ahora solo necesito encontrar mi trineo y donde están mis renos a no ser que hayan secuestrado a santa y a sus duendes aunque no se si tiene duendes y sus ciervos y pequeños bambis hay que salvar a santa claus y ya no quiero un trato con crampus crampus vete fuera fuera donde esta el trineo hay que encontrar un trineo tenemos que salvar la navidad que es eso es una estacion de tren hay que ir aqui e ir al siguiente pueblo para entregar los regalos regalos un momento me acabo de olvidar los regalos ya vuelvo gente lugar equivocado ya vuelvo gente que me estaba olvidando los regalos esto de ser santa claus es muy bueno si es muy agotador además de que recien acabo de empezar solo espero que todos obtengan sus regalos y denle like o si no les voy a dar un puñetazo aqui no estaban los regalos aqui estaban los regalos es hora de agarrar los regalos y entregarselos a los niños pero no se pero para que no me vean se los tiran se los arrojaré en la cara para así que se queden inconscientes y no recuerden nada y si fallo con uno de ellos pues ya saben lo que hay que hacer hay que secuestrarlo y matarlo pero soy santa asi que no podemos hacer eso que mal vayamos al aeropuerto no vayamos a la estacion de tren para entregar estos regalos hola regalo otra maldita broma no ya no quiero bromas soy santa se supone que no tengo que hacer bromas no mas hagan bromas malditos engendros pero bueno seguiré con mi camino iremos a la estacion de tren hay hola conejito hay regalos en el árbol y no me habia dado cuenta encima de que empece ayer el video soy un inutil para que hago esto cuidado que me van a ver pikapu soy un tonto porque no me habia fijado en eso pero bueno pero bueno llevemos los regalos de otras personas y asi dárselos a otras personas agarramos esto este 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 que se ve bonito y este que es muy feo que debe tener una cabeza pero un cofre que hay otro disco asi que tengo que darle a mi madre tres discos tres discos le tengo que dar a mi madre ah pero no se si santa claus tiene madre pero si no lo tiene entonces ehh despues veré con eso hola si quiero un pasaje para ir al tren dije que quiero un pasaje para ir a entrar al tren me estas escuchando me estas escuchando te voy a matar tranquilizate tranquilizate eres santa y estos golems son tus esclavos tranquilizate por eso me tienen miedo y no me hablan a ver un regalo llevamonos esta vagoneta para viajar en los rieles vamos a ponerlos aqui entramos y ir al siguiente pueblo una cueva vamos a entrar a un tunel una cueva vamos a entrar a un tunel y estamos llegando al siguiente al siguiente pueblo y llegamos bien hora de entregar regalos sin que la gente nos vea porque si no santa el santa real nos mataria o basicamente nos tiro yo de carbone en la cara hay que tener cuidado uy hay no llano corre no me ha visto hay que dar uy 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 ven a esta casa hay alguien no hay nadie mejor desde arriba no hay nadie un ciervo de hielo hay que estar hay que bajar y darle un regalo en toda la cara sin que nos vea hay que dárselo aca aca torre toma los regalos corre corre antes de que te vea uff ya le dimos los regalos me pregunto si habrá otra persona pulsa pulsa 1 necesito herramientas pero no se árboles corre los árboles y que el humano no te vea necesitamos más tera para hacernos algo que probablemente el Santa Real no haría, pero es por el bien de la humanidad. Es hora de hacer palos y hacernos una de las cosas más temidas de Minecraft. ¡Una espada! ¿Y cómo hacemos una espada? Porque Santa tiene el poder de hacer cualquier juguete, incluso objetos daninos y ofensivos, o no sé si son ofensivos para la humanidad. Así que tenemos que ir silenciosamente, y si no ve, matarlo rápido. Es un duende. ¡Nos vio! ¡Corre, mátalo, 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 mátalo! Ahora ya no dirá evidencia. Y no agarró los regalos, así que me los quedo. Varas de dulce. Hay que agarrarlas para entregárselos a los bebés. Y así no me ven y lloran porque soy un extraño con barba que nunca se desfila la barba. Y me llevo zanahorias por si acaso. Y más paletas para engordar los bebés. Y hay que comer, porque me estoy muriendo de hambre. Y seguir con el siguiente pueblo. Entremos a la vagoneta y dirijámosnos al siguiente pueblo. Estamos fracasando en esto de Santa Claus, porque no hemos entregado ningún regalo. Parece que no tenemos buena suerte. Pero seguro que en el siguiente pueblo tendremos suerte. ¿Y eso qué es? ¡Es un golem de nieve! ¡Sin la calabaza o un cerdo! ¡Una cueva helada! ¡Porque hay lava! ¡Y porque aquí paramos! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Regalos! ¡Ay, que entrego los heros a los niños! ¡Qué brilla! ¡Ay, sigamos! ¡Cómo vamos! ¡Está congelado! ¡Vacas, pavos, aldeanos y cerdos están en congelado! ¡Un creeper de golem de nieve! ¡Y un golem de nieve que tenía una nariz muy grande y que sospechosamente puede ser un aldeano! ¡Y llegamos a nuestro... ¡Al siguiente pueblo! ¡Así que hay que entregarle los regalos a la gente! ¡Sin que nos vea! ¡Cuidado! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Es córdate en el maizal! ¡Pum! ¡Ahí tienes tu regalo! ¡Aquí hay otro! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Es que hay que descansar! ¡Corre! ¿Dónde hay otra persona? ¡Aquí hay otras dos personas! ¡Necesito esconderme entre el maizal! ¡Oh, no! ¡Alguien está cultivando! ¡Hay mucha gente! ¡Voy a esconderme! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Casi me ven! ¡Mieras mal que están heridos! ¡Pum! 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 ¿Cuándo son? ¡Son cuatro o cinco! ¡Pum! 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 ¡Y ¡Pum! ¡Para todos! ¡Corre! 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 ¡Uf! ¡Menos mal que ninguno me vio! ¡No! Y ahora hay que seguir con esta gente. Nos quedan... Nos quedan... Creo que nueve regalos. No, nos quedan ocho regalos. ¡No hay nadie aquí! ¡Mmm! Y en esta mansión, ¿qué habrá? ¡No hay nadie! ¡Y caigan al centro! ¡Uf! 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 ¡Una palanca! ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Uf! Mejor quitemos esto. Se siente peligroso. ¿Qué hay aquí en... ¡Lingotes! Esto hará muy ricos a las personas. ¡O a mí! ¡Esmeraldas! ¡Más cosas que no sé qué son! ¡Una montura! ¡No sé para qué la montura! Y ahora tengo que subir... ¿Pero cómo voy a subir? ¡Mmm! ¿Con esto? ¡No es suficiente! ¡Voy a tener que usar los regalos! ¡Perdonen gente! ¡Pero voy a tener que usar los regalos para salir de aquí! ¡Soy un mal Santa Claus! ¡Me quedan tres malitos regalos! ¡Un Spawn! ¡Hola, esqueleto! ¡Oh! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Lucha! 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 ¡No! ¡Son demasiados! ¡No! ¡No! ¡Jo jo jo! ¡Yo no soy Santa Claus! ¡Y hemos fracasado con nuestra misión! ¡Pero al menos nos divertimos mucho! ¡Y sufrido mucho! ¡Ya que tuvimos que matar a una persona para que nos revele el secreto! ¡Y además nos mataron esqueletos! ¡Un regalo a ver qué! ¡Un tocadisco! ¡Ni siquiera le pude entregar a mi madre los discos! ¡No! ¡No! Pero bueno, aunque no hayamos salvado la Navidad y tampoco recuperar a Santa sus duendes y sus siervos, pero aunque no logramos nada de eso, somos un pésimo Santa Claus, pero les deseo felices Navidades a todos. Espero que les haya gustado el video, no olviden compartirlo, suscribirse, darle like, comentar, comentar, comentar y no toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora, sin más que decir, les deseo ¡Felices Navidades a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!